Música 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 . . . . y ahora vamos a ver que vamos a ir a seguir y a ver que podemos ver qué pasa porque puedes ver algunas cosas porque la gente la puede ser muy peligroso por eso entendemos que después de la noche vamos a ir a la tarde Hola amigos, como todos ustedes? Good afternoon, bienvenidos a mi canal de Davis en mi amigo Harish, y me ha hecho mi cámara y hoy estamos en este lugar y estamos con nosotros en este lugar unico auer eastern agar ni esa lequiot un 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 este es un parque de 10,000 años de puro de la barga de la pared ahora voy a ver cómo se puede ver cómo es muy peligroso ¿Vale? 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 Yo creo que, si,laş вроде como wordt, bu Sal 조 alles describe ¿Vale? for Toma, le jaffe ¿Vale? ¿Vale no? en este sentido pero lo que está haciendo el camino y que esta es como una cosa que se da la gente este es un lugar muy peligroso aquí está el camino pero no no es aquí pero no está llegando nos dijeron que no estamos iniziando a la culpa pero no estamos queriendo pero no está bien y que nos dijiste que esta la gente desde aquí está la gente en este video antes de comenzar esta primera vez yo 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 el video like y comentar que no se vean un buen video uno de abajo esta y allá del lado pero no se puede irse porque no hay hay agua se ha dicho que no hay agua y hay que puede que no hay agua se puede que el hay agua porque esta es un peor y acá en la parte porque esta es un peor porque la parte de abajo la parte de abajo y hay que irse a tener agua tengo que verlas hay un fondo jude jude como se está está que este es la pared que China estando hacia hacia arriba. sobre esta esa pared es por encima. se dice que el pared es para la pared. Como la entidad, hubo que China se puede hacer la pared. Pero eso no puede hacer el pared. La cara de esta vista, su video. Para cuánto, el pared se expiera. Ahora podemos contar en esta foto. Vamos a la otra. Pero que espais. esta la idea de 10,000 años que estudiando ve los pardos hay se te da van aqui hay hay — Hói — — G çocuk, hacerme alertna, Surahitra— — Newmenteer, John, under the sun. — Giorgio. — Por favor, observe, white white. — Poco-poco-wocoрыlgo, capturegegande. — Confusión, por... — Himent, antes de que un poco ser un hombre como un hombre. — No, no, nothing, algo white-bongo. — En cualquier parte de que aquí está ahí mismo. este es muy diferente ya está hay un insecto han esta es la Jelly del Morney Hills y a este es un gran rato si pero no vamos a ver como nosotros vamos a ver 2 y 3 aquí nos face setup antes de hacer este video si, miren un poco, vamos a ver de este momento vamos a ver este, aquí estamos guardando para que mantener las cajas si, por ejemplo, este puede haber de agua por la agua oh, que no? yo, que no? yo, que no? yo, que no? yo, te voy a hacer lo que me puse lo que no? que no? yo, que no? y que no? y 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 en la la música se puede hacer y mientras si así el 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 y se la ahora 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 se ¿Qué leyes? ¿Para? ¿Para que ha pasado algo? ¿Para que ha pasado algo? ¿Para que ha pasado algo. No, esta enojada como un pequeño. No, escucho un poco. Ya, vejame un poco. ¿Para que se la de ena? ¿Para que se le de ena? No, 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 no. ¿Para que se le de ena? ¿Para que quédan? ¡Para que se le de ena! ¿Quién está aquí. ¿Quién está atrás de este lado? ¿Quién estáis aquí? ¿Quién está hablando de algo sobre. ¿Quién está hablando de algo? ¿Quién está dando algo? Chau que, ¿y si hay alguna cosa sobre asuna? Sí. ¡Papua, ¡venga ajo! ¡Va ajo a должен ir a alguien aquí! ¿Cómo está aquí? Si hay alguna cosa que ve o escucha o escucha Me he puesto una luz en el pared Si te vas a ver 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 ¿Puedes ver si te vas a ver si te vas a ver? ¿Puedes ver si te vas a ver? Si te vas a ver 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 �xto, sobre elhakas Si te vas a ver 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 te vas a ver Esto se va a pasar por la luz. Esto se va a pasar por la luz. Si no se va a pasar por la luz, no se va a pasar por la luz. No resulte. La actividad se va a pasar por la luz. Esto se puede hacer que no se ha hablado por qué no se ha hablado por la luz. La luz es muy limpia pero en la luz. La luz es una negativa y una luz. ya 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 ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Dónde está el señorito? ¿Qué hacen? ¿Hay mucha sensación? hay mucha mucha sensación pero, ¿no? ¿Puedo pasar el señorito? ¿Puedo pasar el señorito? ¿Cómo se hacer este señorito? ¿Bien? Yo, por favor... ourd, por favor, hermanos. Ya, vamos a hacer una tienda. Si hay que dificultar nuestro caso, no hay que preocuparnos con miedo. Hay que que caiga suerte. Si quieres, la gente de la esa parte. ¡Oye oye oye! ¿En qué te escuchaste? ¿De los vemos? ¡En qué te escuchaste! Sí. ¿De tus escuchaste? No, no. De la otra una. ¿E septiembre? ya ah 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 no 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 ah 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 Pero es muy distinto que esta muy bien. Esto es mi sentimiento de mi sentimiento. ¿Vale? Ok, nosotros tenemos tres personas aquí. No hay nadie, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. No hay en este lugar. No hay necesidad de irnos con nosotros. Tenemos tres personas aquí y vamos. Si nos olvidamos o no, nos olvidamos. No hay nada de atrás. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.